Palabras de vida desde la misión Homilías del Padre Christopher Hadley Es una magnífica oportunidad para descubrir cuál es su plan, su estrategia, su modo de vivir, su modo de actuar, su modo de intercalar su relación con los hombres y su relación con Dios, su relación con el Padre. Esto lo vamos descubriendo en cada pasaje evangélico en la que se va desgranando la vida pública y digamos la vida privada, la vida interior de Jesús en sus ratos de soledad de oración con el Padre. Y lo que aparece claro desde el principio es que además de Jesús dedicarse en plena vida apostólica a muchísimos ratos largos, noches enteras de oración, aparece que va intercalando la atención a la gente, particularmente al mundo del dolor. Para él hay dos clases de personas por los que muestra una predilección, que son los enfermos y los pecadores. Y de entre ellos, curiosamente, está reclutando, una palabra que quizás no sea la más adecuada, de entre ellos está llamando a la gente que van a ser sus compañeros de camino, que van a formar el colegio apostólico, que van a ser los cimientos del nuevo Israel, que llamamos la iglesia, que es el instrumento, el signo visible para hacer presente el reino de Dios en medio de nosotros, que es Jesucristo y que es la nueva relación que él quiere establecer con una humanidad redimida. Y así, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 13, se nos dice, En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Levi, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa, en casa de Levi, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas y los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, Mirad, aparece de una manera clarísima la preferencia de Jesús. Jesús, que se siente a gusto, no ha llegado ni siquiera a sermonear, porque no aparece. No dice lo que hacía durante la comida. No, no, estaba ahí, pero es que les estaba dando ejercicios espirituales. No, dice los escribas y los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Hombre, si Jesús se hubiera subido a un púlpito para que mientras comían los publicanos y los pecadores, Jesús estuviera predicando el sermón de la montaña, pues digo yo que eso ya lo entenderían los fariseos y los escribas como que estaba tratando de evangelizarlos. No, dice que comía con ellos y de entre ellos había elegido a uno, a Leví, el de Alfeo. Sería Mateo. Aquí está el evangelista San Marcos contando la vocación de otro evangelista, que es Mateo. La maravilla es que Jesús pasa por su vida y le dice una sola palabra. A mí esto siempre me ha impresionado tanto. ¿Cómo la palabra de una persona puede cambiar la vida de otro? ¿Qué tiene la palabra de Jesucristo? Que no necesita hablarme 45 minutos para convencerme de nada, sino que Jesucristo con una sola palabra transforma la vida de este hombre. Le dice, sígueme. Dice, lo dejó todo y le siguió. Tan simple como eso. Dice, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Dice, en aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos. Y le dice, yo creo que a esto no le damos suficiente importancia. ¿Por qué Jesucristo recluta y está acompañado y le siguen toda la gente que no tenía fama ni de piadoso, ni de carca, ni de derechas, ni religiosa? No. Está rodeado de la escoria de la humanidad. Así que si yo quiero ser de la compañía de Jesús, que no me refiero a los jesuitas, sino a los que acompañan a Jesús, me puedo contar entre los enfermos, entre los pecadores, entre los corruptos. Este era un corrupto porque él cobraba impuestos al pueblo judío, a su propio pueblo, en nombre de un imperio opresor, porque era un país, una nación invadida por el imperio romano y se quedaba con el beneficio. Vamos, que robaba dos veces, como quien dice, a su propia gente. Y una sola palabra le cambia la vida. Sígueme. Y dice que dejándolo todo le siguió. A mí es que me parece tan impactante, tan maravilloso. ¿Qué tiene la fuerza de la palabra de Jesús? Que con una sola palabra le cambia la vida a un hombre, le pone la vida patas arriba. Dice, se levantó y lo siguió. Es que no puede haber una frase más lacónica, más lapidaria, más contundente. No dice que se lo pensó, no le dijo dame tiempo, no le dijo voy a hablar con mi director espiritual, voy a hacer ejercicios de mes, ni lo voy a consultar con toda mi familia. No. Se levantó y lo siguió. Es el mismo sabor, es el mismo lenguaje de cuando ha llamado a Andrés y a Simón o a Santiago y a Juan. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Punto y aparte. Y dejándolo todo le siguieron. Dejando a su padre, dejando a Cebedeo, dejando a los trabajadores de su padre, dejándolo todo le siguieron. No hay matices, no hay sensatez. El enamoramiento lo que menos tiene es razonabilidad. Lo que menos tiene el enamoramiento, el apasionamiento, lo que menos tiene es que es razonable. Lo que menos tiene es prudencia humana. Prudencia a lo divino. Lo imprudente es no seguir a Jesús. Eso es lo imprudente sobrenaturalmente. Yo muchas veces me quedo pensando. Si yo fuera Jesucristo y quisiera reclutar, quisiera buscar colaboradores que me ayuden en la obra del Evangelio, ¿yo dónde iría? Pues al templo de Jerusalén, a las sinagogas, a los seminarios de aquel tiempo, lo que hubiera, las escuelas rabínicas. No sé, buscaría gente que amara a Dios, que conociera la Biblia, el Nuevo Testamento. Yo muchas veces me quedo pensando en la gente con la que yo coincidí en el seminario. Aparte de que también pienso cómo llegué yo al seminario. Que caramba, tampoco era un dechado de evangelización, de virtud y de pertenecer a siete grupos apostólicos. Porque por llegar mal llegué hasta sin confirmar. A mí me confirmaron estando en el seminario. Así de preparado llegué al sacerdocio. Siempre he dicho que yo nunca fui seglar. Yo no era nada y me fui a un seminario. De nada al seminario. Vocación en marzo, seminario en septiembre, 1974. Es que no pasó, no hubo nada entre medias. Yo nunca he sido de ningún grupo parroquial, nunca he sido de nada. Siempre me quedo pensando ¿por qué me llamaron a mí cuando mi padre era protestante? Pues no sé, debía de ser como le vi, Mateo. Pero es que pienso en la cantidad de gente que yo me encontré en el seminario. Unas historias tan, tan bonitas de gente que llevaba vidas bastante desastrosas y de repente se les atraviesa Jesucristo por la vida, les da media vuelta, les pone la vida patas arriba ya no saben lo que es para arriba ni lo que es para abajo y dicen adiós, muy buenas. Yo me acuerdo perfectamente de uno que estaba en mi clase, Vicente González del Cura, amiguísimo mío, terminó la carrera de biológicas, va a sus padres y les dice aquí tenéis el título y quiero deciros que me voy al seminario. Los pobres padres se quedaron con los ojos cuadriculados. ¿Cuántas historias tan bonitas conozco de personas que desde luego lo que menos les pegaba en ese momento era el seminario? Luego conozco a tanta gente que ha estado toda su vida metida en la iglesia y mira chico, pues no tenían vocación, ¿no? Y muchas veces se lo pensaron, hay gente que entró, que dejó el seminario y luego cuando pienso con la gente con la que conviví, una gente tan fenomenal, una gente tan estupenda, tan geniales, pero te cuentan las historias de su vida, dices, pero ¿de dónde nuestro Señor Jesucristo se le ocurrió llamar a semejante personaje? Y mira tú, pues ahí lo tienes. Y han pasado 40 años, porque estamos toda mi generación está a punto de cumplir 40 años de satorotes y lo bonito de la gente con la que yo conviví es que estamos en los cinco continentes. Algunos siguieron en España, otros están en Latinoamérica, yo estoy en África, otros están en otras partes de Europa, pero todo el mundo partiéndose el pecho por Jesucristo no seremos santos de altar ni estaremos canonizados. Pero desde luego la gente con la que yo conviví me recuerda tanto a esto que estoy leyendo todos estos días. Y la gente que era tan religiosa, tan piadosa y todos sus grupos y todas sus oraciones y todos sus escapularios y todas sus oraciones en familia, oye, pues algunos sí, pero son tantos los que no. Que dices, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo se le ocurrió llamar a sus apóstoles de publicanos, de pecadores, de cobradores de impuestos, de pescadores? Chico, te quedas pensando y dices, caramba, ¿podías haber elegido un poco más entre la élite religiosa de tu tiempo? ¿De familias católicas de toda la vida? Y sin embargo, mirar la colección de esos doce hombres, ver cuántos de ellos fueron elegidos entre los escribas, los fariseos, los celotes y como se llamaron todos los demás grupos étnicos y sectas religiosas de ese tiempo. Pues pidámosle al Señor que nos diga esa sola palabra porque es un verbo y los verbos indican acción. Le dice, sígueme. Pero, ¿sabéis una cosa? La palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros no estamos leyendo un pasaje del Evangelio para acordarnos de una palabra que Jesús pronunció hace dos mil años. esta palabra es una palabra viva. El mismo Jesucristo, es más, Cristo ahora resucitado, que nos ha comunicado el Espíritu Santo, nos dice a ti y a mí, sígueme. Nos levantaremos y le seguiremos o seguiremos sentados a la mesa de los impuestos. Eso ya, mis amigos, depende de nosotros. Pero la palabra hoy es sígueme. Gracias.